Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Eres tú la estrella de mi noche, de alegría y tú eres mi derroche Tu mirada me lleva hasta la luna, has ganado mi alma de fortuna Cada noche sueño, quieres tú mi dueño, en todo camino Siempre vas conmigo, eres mi mejor amigo Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Ilumines el cielo y mi sendero Por amarte hoy ya está la vida Que quisiera entregarte sin medida Yo voy de tu mano, hasta el fin del mundo Un rincón del cielo Mi feliz anhelo, eres tú mi amor profundo Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero